Apúntenlo en la agenda. Jueves 22 de febrero, en la mañana, durante la rueda de prensa del presidente, este en su alocución pone en riesgo, así como se oye, a la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroev. Sí, lo hizo porque colocó sus datos personales, su número telefónico, a la vista sin duda de millones de mexicanos que de manera directa, es decir, en vivo y también diferida, siguen sus palabras y en particular estas palabras con las que estalló en contra del diario estadounidense por revelar una investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos en relación con la probable comisión de delitos de personajes muy cercanos al presidente de la república que habrían tenido comunicación directa ya también con distintos jefes de cárteles mexicanos a efectos de unos financiar la campaña política del presidente, y no me refiero al reportaje de 2006, sino al que alude a las fechas de 2018 y también incluso a la fecha de el 2020 y otros momentos también que habrían sido estelares para que el presidente de la república incluso recibiera recursos, claro, a través de estos personajes muy allegados a él. Hay testimonios y videos, según recoge el diario estadounidense, que estarían apuntando en la dirección antes referida. El presidente de la república quiso quemar, vamos a adelantar este reportaje del periódico estadounidense, quiso también aminorar el impacto, el efecto que éste podría tener para desde antes descalificarlo con las palabras que ya conocemos todos, estas palabras que como disco rayado ya van perdiendo cada vez más efecto y están generando en la sociedad mexicana una percepción que se muestra en los hashtags o en las tendencias de las redes sociales, en particular en X, antes Twitter. Y así entonces el presidente de la república se convirtió en el máximo promotor de este reportaje de The New York Times que también en las redes sociales respondió que era inaceptable la manera en la que exhibía a esta reportera, nuestra colega de parte del presidente de la república. Lo dijo también el periódico estadounidense a través de sus editores en un contexto en el que en México el ejercicio del periodismo tiene grandes riesgos. Así es que sí, el presidente de la república irresponsable, así y en toda su furia, no puede alegar en modo alguno no haberse dado cuenta un descuido, un político tan experimentado como lo es él, tan astuto como lo es él y tan irascible para con la prensa, no podría dejar pasar esta situación y calcular para ofrecer los datos de Nathalie Kittroev. Y al hacerlo, hay que reiterarlo, la pone en riesgo. Como ha puesto en riesgo a distintos periodistas, a quienes sistemáticamente acusa siempre sin pruebas y a quien sistemáticamente siempre agrede y con ellos olivianta, excita, motiva, incita a las grandes hordas que en las redes sociales, fuera de los bots, fuera de los troles y fuera de los farsantes de la 4T que reciben jugosos emolumentos, me refiero yo, a los ciudadanos que sí, están con él y que en ese espíritu autoritario y tiránico que tiene Andrés Manuel López Obrador siempre suscita pues estas expresiones de fanatismo que en cualquier lado, en la calle, en algún centro comercial, absolutamente en cualquier lado podrían atentar contra la vida de los colegas que han sido mencionados durante la mañanera por él y desde luego también por los distintos funcionarios públicos y voceros que han pasado en esa palestra política. Por eso, no puede uno abstraerse y decir que nada más así el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva es y que, por cierto, sin haberse dilucidado hasta el día de hoy, una casualidad que no ocurre en el contexto de estas agresiones cotidianas del presidente. También es responsable del clima de inseguridad, en primer lugar porque ha abdicado de sus funciones como mandatario, en general, en la protección y la pacificación en el país de los ciudadanos y, en especial, en la seguridad que requiere el trabajo informativo que, sin embargo, como dice el día de hoy Jorge Ramos, pues ha sido en particular nuestro país uno de los lugares más vulnerables. Y a propósito de Jorge Ramos, él mismo recuerda el día de hoy, periodista en Estados Unidos, que Donald Trump, incluso también a él, enojado por preguntas, por reportajes del propio periodista, difundió sus datos. Eso es lo que pasa con los líderes autocráticos, déspotas, como Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho lo mismo con Nathalie. Pero, regresando a la muy vergonzosa expresión de Andrés Manuel López Obrador en contra de los colegas, no debemos dejar de mencionar permanentemente a estos que han sido agredidos, como el ya mencionado Ciro Gómez Leiva o Carlos Loret de Mola. Azucena Uresti, sistemáticamente también Carmen Aristegui o, por supuesto, que Denise Dresser, colocándoles siempre sanbenitos, adjetivaciones y acusaciones que, por supuesto, alejan con mucho del jefe de Estado que pretenderíamos en México tener y acercan mucho a un pendenciero y cobarde que, como López Obrador, una y otra vez profiere estos ataques y vale la pena, por ello, seguir con la lista que abarca a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín. Y aquí abajo nunca faltará a quienes, defendiendo al presidente de la República, repliquen esta serie de ataques, insisto, en contra de los personajes a los que me he referido, o en contra de empresarios y políticos, como lo ha hecho sistemáticamente también Andrés Manuel López Obrador y esta marabunta o esta horda digital, en contra de Ricardo Salinas Pliego, en contra de Roberto Madrazo, en contra de particularmente los políticos que ustedes consideren, quien con toda la faldibilidad que implica el que somos seres humanos, académicos, periodistas y políticos, no es el asunto como para que el presidente intente mancillar el decoro, el honor, los difame y con eso los ponga en riesgo. Todo esto hay que tenerlo muy registrado, decía al principio jueves 22 de febrero, porque junto con The New York Times, que lo hace con su corresponsal, tenemos que hacerlo también con nuestros periodistas, opinadores, con Sergio Sarmiento, no me cansaré en modo alguno de estar mencionando una y otra vez a todos, todos los opinadores que en estos momentos vienen a la memoria y que han sido Leo Zuckerman atajados de una u otra manera. José Antonio Crespo también para continuar con esta lista o medios de comunicación como Latinos, como TV Azteca, como Televisa, como la revista, etcétera, en donde incluso infortunadamente a nosotros nos plantean una relación con Atlas Network que para mí es completamente ajena, no hay ni tienen un mínimo de datos como para poder apuntar a una situación como esa, que en todo caso lo que hace es a todos nosotros ponernos en riesgo, y lo sabe perfectamente el presidente de la República, porque cuando él habla, habla del poder de mayor concentración en nuestro país y también habla el de un líder que con eso incita a todas las acusaciones, a todas las vejaciones que se pretenden aquí abajo, en los comentarios, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, porque intentan justamente inhibir la participación nuestra y con eso también amenazar con que en efecto cualquier loco en algún momento apunte, tire y dispare, de tal suerte que hay que expresar no sólo la solidaridad, sino denunciar al presidente de la República, nuestra solidaridad con todos los colegas, académicos, intelectuales, opinadores en general, medios de comunicación que como el Universal, Reforma, el Financiero, han sido sistemáticamente atacados o dueños de los mismos como Radio Fórmula, en fin, la lista es larga, larguísima de un presidente que enfurece con la libertad de expresión y que en efecto hace lo que he comentado, que es la difamación y la amenaza, porque hay medios de comunicación que no se pliegan como esta periodista rusa que sí se prestó un montaje que es absolutamente pura propaganda, lejana de una conversación, de preguntas, de cuestionamientos, que esos no les gusta Andrés Manuel López Obrador, por eso es que como alguien que atenta en contra de la libertad de expresión, hay que responder igualmente con comunicación, con periodismo, difundiendo cada uno de nosotros como usuarios o como medios de comunicación, todos los datos, testimonios que vayan mostrando o demostrando la ineficacia criminal del gobierno de la 4T y simultáneamente también vayan revelando el cúmulo de irregularidades, vamos, de corruptelas en las que se ha montado en donde en el piláculo se encuentra él, su familia, sus hijos mayores, sus tres hijos mayores, sus primos, sus hermanos y todo ese tinglado que ha sido conocido ya como el clan, como para continuar en efecto, que es la única respuesta que los medios de comunicación podemos y debemos dar junto con el respaldo de las audiencias por hoy. Hay que señalar, sí, en efecto, que ha rebasado una vez más una frontera el presidente de la República, muy importante, y que conforme pasen los días en este contexto electoral, seguirán surgiendo informaciones y para los medios de comunicación es inevitable su propia difusión y los propios usuarios su expansión. Así es que el presidente haga lo que haga, diga lo que diga y en el tono que lo diga va a continuar toda la información a pesar de que el mismo se enoje y ahí es donde se encuentra el poder, no de los medios de comunicación, que de suyo es importantísimo como contrapeso, sino el poder también de los ciudadanos. Por eso nosotros en particular, en Etcetera, les agradecemos a ustedes mucho que a través de las distintas vías en WhatsApp, en distintas redes sociales también como el propio Twitter o como Facebook, aquí en YouTube ustedes difundan nuestro material que nosotros seguiremos haciendo y por eso también desde luego como soporte económico agradeciéndoles a ustedes aquí abajo el que tomen nota del número de cuenta para poder aportar financieramente colaborando con este proyecto o hacerlo incluso con los mecanismos que YouTube lo permite. Es la única manera de solventar la libertad de medios de comunicación independientes, pero al mismo tiempo también la manera en la que juntos podemos transitar esta larga noche en donde tenemos un presidente que en efecto día con día pone en riesgo a sus críticos.